Quieren controlarnos, quieren intimidarnos Nuestra libertad quieren robarnos Quieren controlarnos, quieren intimidarnos Sepan bien que no lo están logrando Quieren controlarnos, quieren intimidarnos Nuestra libertad quieren robarnos Quieren controlarnos, quieren intimidarnos Sepan bien que no lo están logrando El chiste, el miedo nos quieren plantar Nos enajenan con violencia, circo y pan La vida ha cambiado, cambiado para mal El dinero ya no alcanza ni siquiera pa' un tamal Hagamos una pausa, pongamos punto y coma Vencemos un momento en el final que se asoma El imperio va a caer como hace mucho Cayo Roma No dejemos que nos dejen en la lona Quieren controlarnos, quieren intimidarnos Nuestra libertad quieren robarnos Quieren controlarnos, quieren intimidarnos Sépame que no lo están logrando Quieren controlarnos, quieren intimidarnos Nuestra libertad quieren robarnos Quieren controlarnos, quieren intimidarnos Sépame que no lo están logrando El sistema es de malo, el sistema es de malo El sistema es de malo Nada más de lo estoy en la lona Quieren controlarnos, quieren intimidarnos Nuestra libertad quieren robarnos Quieren controlarnos, quieren intimidarnos Sepan bien que no lo están logrando And this one we know to be used Internacional, this is strong And tenerte fuerte Uncontrollable 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 Uncontrollable